Este es su canal Historia Tours. Hoy me encuentro en el centro de la Ciudad de México. Esa es la calle de José de Emparam. Y aquella es la avenida de la República. Aquí a la derecha de una cuadra está el Monumento a la Revolución. Esa es la calle de Tomás Alva Edison. Y en esta casa, con el número 49, aquí se conocieron Ernesto Che Guevara y Miguel Velázquez. Vamos a leer. En este lugar fue de la Cuauhtémoc, donde se produjo en el mes de julio de 1955 el primer encuentro entre el abogado militar, político y estadista cubano Fidel Castro Ruz y el médico político ideólico argentino Ernesto Guevara de la Serra. En honor al protagonismo de ambas personalidades ha tenido la lucha revolucionaria de América Latina. Marzo de 2014, Ciudad de México. Bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanlo, denle like. No olviden suscribirse a este canal Historia Tours. Yo soy Ingeniero Leóncio Luis de la Garza. Hasta la próxima, amigos.